Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a dibujar una función racional. Las funciones racionales vienen definidas por una fracción. En el numerador hay un polinomio, de grado 1 en este caso, y en el denominador también. Lo primero, recordaros que para hacer un boceto, no la voy a afinar demasiado, voy a calcular asíntotas y puntos de corte. Si queréis empezamos con los puntos de corte para ir marcando alguno, y consiste en, pues si le doy a la x el valor 0, calcularé el valor por donde cruza en el eje de las yes, y es tan fácil como sustituir. ¿Cuánto vale la y? Si la x vale 0. Sustituyo y arriba me da 2 por 0 menos 8, menos 8, y en el denominador 0 más 4 da 4. Luego el valor que me queda es menos 2. El punto de corte será el 0 menos 2. Luego aquí podemos hacer una cruz en el 0 menos 2. Ya sabemos que la función pasa por ahí. El otro punto de corte se calcularía cuando la y es igual a 0. Si la y vale 0, pongo aquí 0 igual a, la fracción que me da la función, 2x menos 8 dividido entre x más 4. Al pasar esto al otro lado, 0 por x más 4 me da 0, por lo tanto 2x menos 8 igual a 0 me queda. El menos 8 puede pasar sumando, y si 2x vale 8, la x tiene que valer 4. Luego el otro punto de corte será el 4, 0. Vamos al eje de las x, 1, 2, 3, 4, ya tenía hechas las marcas de las unidades de uno en uno, ya sé dos puntos por los que pasa la función. Atacamos a la asíntota vertical. En nuestro ejemplo el denominador es x más 4 y las asíntotas verticales ya sabéis que se consiguen escribiendo el denominador igualado a 0. Y aquí me queda que la x es igual a menos 4. Luego venimos a nuestro gráfico y con otro color vamos a dibujar en el menos 4 una asíntota vertical. x igual a menos 4. Aproximadamente por ahí. Para marcar que es una asíntota le suelo añadir dos flechas, indicando que la función se va a acercar hacia donde está la flecha, hacia arriba o hacia abajo, más infinito o menos infinito. ¿Cómo se calcula eso del más infinito o el menos infinito? Pues dándole valores. Si le doy a la función el valor a la x menos 4,1, es decir, por este lado, calculo el signo. En el denominador me va a salir menos 4,1 más 4 que es negativo, voy a escribir aquí el signo, y en el numerador 2 por menos 4,1 da negativo menos 8,2 es negativo. Esto es negativo entre negativo positivo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se escribía? Se escribe límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, estamos aquí, perdón, menos 4 por la izquierda de la función es igual a más infinito. Significa que en el menos 4 por la izquierda la función va a venir por aquí. Ya tenemos un trozo de función dibujado. Si queremos calcular qué hace por la derecha, pues tomo un valor por la derecha del menos 4 que sería el menos 3,9. En el numerador hacemos cuenta, 2 por menos 3,9 negativo menos 8 negativo también. Y en el denominador menos 3,9 más 4 da positivo. Luego en este caso, como son signos opuestos, queda menor que 0. ¿Cómo se escribía esto? Se escribe que el límite cuando x tiende será menos 4, pero ahora por la derecha, me estoy acercando por este lado, como queda negativo será menos infinito. Quiere decir que en el menos 3,9 me iré aproximadamente por ahí. Esa será la rama de la función. Hasta aquí las asíntotas verticales. En este caso solo había uno. Voy a borrar este trocito para calcular ahora las asíntotas horizontales horizontales y oblicuas. Ya sabéis que las horizontales y oblicuas son eliminatorias. Vamos al ataque. Tenemos asíntotas horizontales. Si el grado del numerador es igual o menor, las hay. En este caso, grado 1 y grado 1. Significa que sí que las hay. Como son iguales, os recuerdo que para calcular la asíntota no hay que hacer otra cosa, en el caso de que los polinomios tengan el mismo grado, que tomar el coeficiente del director. Es decir, aquí quedaría 2, que es el mayor grado. Y en el denominador queda 1. Luego la asíntota es igual a 2. Podemos dibujarla para hacernos una idea de por dónde caería. Igual a 2. Es en positivo, ¿verdad? Por aquí aproximadamente. Hacemos una línea y las flechitas indicando que es una asíntota a la cual me voy a acercar en el infinito, pero no la voy a tocar. Y ahora, ¿cómo sabemos si la gráfica va por encima o por debajo de esa línea? Pues haciendo cálculos también. Fijaos que si yo tengo que unir este trozo con este cruce y con este otro, parece lógico que vaya por debajo. Pero ¿cómo calculamos eso? Bueno, pues igual que antes, vamos a darle valores en el 1.000 y en el menos 1.000. Un valor grandote, es decir, por este lado de aquí, pero no podemos darle el infinito, por eso elegimos un valor numérico. Al sustituir aquí arriba me queda. 1.000 por 2, 2.000. 2.000 menos 8 queda. 1.992 dividido entre 1.000 más 4, que es 1.004. Si hacéis la cuenta, sale 1,99 aproximadamente. Es decir, no llega a 2, solo que es lo mismo que va por debajo del 2, que es lo que habíamos dicho. ¿Cómo se escribe esto? Pues se escribe, lo voy a hacer aquí que me sobra un trocito, que cuando x se acerca a infinito, ya sé que hemos tomado un valor finito, el 1.000, pero la función, ¿a dónde se acerca? Sabemos que se acerca al 2. Eso ya lo sabíamos por la asíntota, pero como queda 1,99, vamos a decir que se acerca por debajo. En el menos 1.000, ¿qué sucede en el menos 1.000? Menos 1.000 por 2 menos 2.000, menos 2.008 en el numerador, y en el denominador queda menos 1.000 más 4, que es menos 900, 90 y 6. Aquí al dividirme queda un poquito más de 2, significa que estaremos por encima del 2. Luego el límite, podríamos escribir que cuando tiende a menos infinito, para que hemos cogido un valor grande negativo, de f de x también es 2. Lo sabemos que es 2 por la asíntota, ¿pero por dónde? Como sale 2 y un poquito, pues será por encima del 2. Es decir, en el menos infinito, que es esta zona de aquí, estamos por encima del 2, pues por aquí quedará. En el infinito positivo, que sería por aquí, por debajo del 2, pues se acercará, pero por aquí. Ahora, con el pulso que nos caracteriza, podemos unir estos puntos y aproximadamente esa rama quedaría por ahí, y en este otro caso, pues parecido. Desde aquí podemos unir, y me quedaría algo así la función. Y con esto hemos dibujado una función racional. ¡Un saludo!